vemos con preocupación desde el gregio médico aragüeño por enésima vez hacemos este llamado que esta flexibilización extensa de todo el mes de diciembre estamos ya hace la primera semana de diciembre habíamos anticipado y en este momento ya estamos viendo cómo se está produciendo un progresivo aumento de los casos de infección contagio por coronavirus no sólo en nuestro estado a nivel nacional afortunadamente nuestro estado maneja todavía cifras bajas pero qué pasa esto tiene una característica cíclica responde un ciclo biológico e inmunológico propio del virus y nos llama la preocupación que en esta última semana en estos últimos 45 días vemos como la presencia y la realización de eventos masivos a nivel público sobre todo organizados por entes gubernamentales por nombrar algunos el día de ayer vimos en los eventos aquí en la plaza aérea de la alcaldía de girardó eventos como el de la dulcería criolla allá en el municipio libertador y en otros municipios entonces este nos preocupa verdaderamente al gremio médico nos preocupa de que por una flexibilización no justificada no sustentada y donde no se están respetando los criterios básicos de bioseguridad dentro de unos 10-15 días tengamos un aumento exponencial de los casos de coronavirus y poniendo en peligro y en riesgo a toda nuestra población aragüeña y en general de todo el país porque no esto no es exclusivo del estado de aragua vimos como el propio presidente de la república nicolás maduro presentó esta semana este fin de semana un vídeo ya conocido se ha hecho mirar en las redes de un evento tipo dj o miniteca como dicen allí se dice anteriormente en la barriada el sector popular de 23 de enero en caracas donde están las autoridades la alcaldía de del distrito metropolitano la autoridad de la alcaldía de girardó de la alcaldía de libertador y en general de todas las alcaldías del país que son garantes de que estos actos que tienen características administrativas no se realicen de esa manera masiva es irresponsable por parte de los organizadores de este evento desde el gremio médico araguaño bueno primero nuestro llamado a la colectividad la responsabilidad individual tenemos que cuidarnos nosotros ya que las instituciones gubernamentales están haciendo muy poco de su parte al respecto proficiando este tipo de eventos mantener el distanciamiento social el uso obligatorio del tapabocas el uso del gel antibacterial cuando estamos en la calle o por ejemplo el lavado riguroso de manos y cara cuando tengamos contacto con otras personas es importantísimo eso y bueno y recargar el llamado a las autoridades encargadas de venar por la salud desde aquí a comando gobernador marco torre una persona muy receptiva este en este sentido de aquí le hago un llamado sincero desde el gremio médico araguaño a que tomemos las medidas y es como jefe de las políticas administrativas y hasta sanitaria porque habrá un estado descentralizado que llame a sus alcaldes que llame a su equipo de salud que lo asesoría adecuadamente me extraña que el equipo de salud con el que cuenta la corporación 20 muy capaz pues la mayoría son conocidos y y colegas míos no hayan dado las indicaciones respectivas en cuanto a que se deben suspender este tipo de eventos masivos le doy la información que desde el colegio de médico de estado aragua a partir de esta semana ya se dio la indicación de que están suspendidos los eventos que aquí se realizaban en nuestras áreas privadas eventos verdaderamente donde a pesar de que se contratamos de que se cumplan las normas de bioseguridad creo que es un acto de responsabilidad del gremio y del colegio médico y de su directiva el no propiciar el que haya aglomeraciones de personas 60 80 70 personas mucho menos los intereses gubernamentales permitir que se aglomeren mil dos mil o tres mil personas al mismo momento sin el respeto adecuado de las previsiones sanitarias es un problema de salud es un problema de todo y si no venamos nosotros por la garantía pues quién lo va a hacer desde el gremio médico y desde el punto de vista personal como presidente del colegio médico un llamado a la reflexión y a cuidarnos porque el coronavirus está en la calle y todavía hasta mediados del año que viene posiblemente no tengamos una medida efectiva de prevención y de control